Ay Vaya este comercial eh Pero miren esto Un millón de le... Voy a anticipar Ay que chisme Ok, play Eh, solo voy a jugar con ese Porque no tiene pantalla entera Que malos eh Ah Solo voy a jugar con ese Porque no tengo amigos Ay 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 que puedo hacer Ok, bien Como eso es lava Yo puedo fácilmente Fácilmente Pero ahora como eso es agua Debo de Pegar el brincazo ¿Qué es esto? Ah es un checkpoint Vale Vale eso me hará daño No Que bien Que bien A ver O creo que si debo ir con la otra Pero es que la otra Debe estar cañón eh A ver A ver Bueno Bueno creo que no eh Creo que ellos Tienen un hermano gemelo perdido Porque hay Porque hay ahí algo verde Pero Pero No te bubees Ah ya te bubeo Ahí está Ahí está Ahora Mientras ella va para acá ¿Vale? Órale Esto sí está padre Vale Se bajó Porque No sé O Ahora ella Vale Vale Órale A que termine el nivel Fíjense que tristemente Nunca he podido pasar de aquí Pero está padre Continue Continú Ups F por el dedo Bueno Ah Interesante Bueno Continuemos A ver Voy a bajar esto un poco Ok Ahí hay esto que es Ah What Vale Y debo de quedarme aquí Para que este pueda pasar Creo Efectivamente No Pues reintentar ¿Qué puedo decir? A ver Que este llegue a esa parte Y luego la otra Como medena Retrae F creo que sí estoy un poco enojo A ver A ver Ahora Número No 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 Tienes 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 Ah, vale No, no Uff, por fin llego Pero esto va a estar más cañón Esto no termina lo cañón Ah, bueno No era tan necesario Pero bueno Vale Allí esto se puede ir Y... ¡Tatán! ¿Cómo se obtiene esto? Ah, récord de tiempo Vale Vale Ah, ahora hay ventilador Y ahora comenzamos de dos lados distintos Vale, esto no es muy difícil Vale, ya entendí Ahora ella Vale, esta está papita No creo que no lo estaba Y lo va a estar Pues fíjate que tampoco No está muy difícil reinventarlo Pero es que da flojera Me da flojera Vale No tengo de otra Retrae Retrae Vale Vale, primero lo voy a intentar hacer con él Modo Dream Ahora con ella está fácil Bueno Bueno, esta vez no voy a tener todas las gemas Pero sí, casi todas F Un nivel más Y... Oigan Oigan, este juego sí está padrísimo Ok, yo usando la... Espérense Ah, vale 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 Ya entendí Bueno, déjame después poner Este juego es de lógica Ok Solo... No me gusta Mejor no digo nada Ahora ella Ay ¿Qué? A ver Ay, ¿qué? Ah Uf Fue este de ver Si no está el cañón ¿Eh? ¿A dónde? Esto es lo peor que me ha pasado En todo este juego Bueno, vamos a comenzar rápido Modo Dream No, 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 no No, 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 no Bueno Modo Dream Modo Dream Rápido Rápido y sin detenerse. Tremendo comercial de 30 segundos. O sea, no entiendo qué dicen las marcas. Vamos a hacer un comercial larguísimo. ¿Por qué? Pues porque no se da la gana. Vale. Aquí... Vale. A ver... Ahora con ella. ¿Para qué sirve? Sí. Bueno. Hay algo que debe desactivar eso. A ver... Déjenme... A ver... Ah, vale. Tengo que ir por acá. No. 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 Ah, vale. Ya entendí. No. 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 No.